Esta es una primera expedición, más que nada, para explorar la zona, tener una primera idea de en qué estado se encuentra el mar argentino en una de las zonas que ya han sido asignadas para realizar exploración sísmica para la industria petrolera. Estamos viendo cómo es el mar argentino antes de que comience esa actividad y qué será de él una vez que haya comenzado, no lo sabemos, pero seguramente nada bueno va a salir de ahí. Uno de los principales problemas, sobre todo de la parte de la exploración, es el ruido. Se llama justamente exploración sísmica porque esa exploración de petróleo o de gas se hace utilizando explosiones muy fuertes, bombardeos muy fuertes para que ese ruido penetre en la corteza marina, en el fondo marino, y el eco que el buque recibe, el buque que está haciendo la exploración, ese eco indica si allí hay solamente roca o si hay un yacimiento de petróleo o de gas. El riesgo para la fauna es muy alto. A través del proyecto Siguiendo Ballenas, que nos muestran con sus recorridos migratorios que una de las zonas que usan en el mar argentino durante la época de alimentación es esta. Vienen aquí tanto para alimentarse como también están en tránsito, es decir que las ballenas usan esta zona y no solamente las ballenas. A lo largo de estos días hemos visto ballenas piloto, hemos visto delfines australes, hemos encontrado una manada de delfines lisos que son prados de ver, ballenas jorobadas y por supuesto todo eso asociado a otra fauna, más vale peces, muchísimas aves marinas que estamos viendo, albatros, petreles y demás. Entonces hay toda una fauna que depende del buen estado de salud de este ecosistema. Y un impacto fuerte como el que tiene la industria petrolera, pues bueno, tiene un impacto sobre toda esa red de animales que viven y dependen de un mar en buen estado. ¿Incluso aquellos animales que se utilizan para la explotación comercial? Estoy hablando, digo, merluza, langostinos y tantos calamares y demás. Por supuesto, y ni que hablar si más adelante hay algún problema. Estamos preocupados realmente por lo que pueda suceder si comienza a abrirse y expandirse esta industria en el mar argentino. La verdad es que la preocupación es grande por lo que puede suceder, porque los antecedentes que existen en muchos lugares del mundo, lamentablemente, son serios. Entonces es una situación preocupante.